Después, caminan varias cuadras hasta llegar al Jardín Borda. Este es un jardín hermoso construido en 1700. Frente al Jardín Borda está la Catedral. Es una de las más antiguas de México, construida por Cortés en 1529. Luego, van al Palacio de Cortés, construido en 1530. Los reyes de España le dan a Cortés un gran territorio y Cortés lo supervisa desde aquí. Hoy, el Palacio es un museo. Adentro hay un grupo de murales pintados de Diego Rivera, un pintor mexicano muy conocido. Después de admirar con cuidado los murales, la señora Ramsey exclama, ¡Qué ironía! Cortés se considerará un valiente conquistador. Sin embargo, los murales de su palacio no le rinden ningún tributo. Al contrario, las escenas describen el encendido de las ciudades aztecas y la explotación de los indios por los españoles. La familia pasa un día agradable en la ciudad. Regresan al hotel cansados pero contentos con su recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!